¿Qué es el Ejecutivo? Que ninguna consulta popular ha resuelto los problemas del país. Y bueno, también ha cuestionado el tema de lo que se invertiría en esta consulta, que son alrededor de 80 millones que servirían para otros objetivos. Definitivamente, la consulta no sirve a estas alturas. Bienvenido, asambleista. Hola, Fernando. Un saludo a toda la ciudadanía, a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Esto evidencia una desconexión con las necesidades del país y sus ciudadanos que claman por atenciones básicas. Como usted bien lo ha dicho, son 80 millones que podrían servir para darle un poco más de dignidad a las familias ecuatorianas. Pero para mí esto parece una cortina de humo para olvidarnos de los muchos casos de corrupción, como el de Danubio, el de Petroecuador, entre otros. Es una mala estrategia proponer una consulta popular con los niveles tan bajos de credibilidad que tiene hoy por hoy el Ejecutivo. Usted sabe perfectamente cuál es el porcentaje que tiene hoy de aceptación el presidente de la República. La palabra del mandatario se ha venido a menos por la falta de serenidad y los constantes errores que ha tenido su gobierno, principalmente en ofrecer cosas que no ha podido cumplir. Acuérdese, Fernando, que lo dijo en la campaña, que en 100 minutos iba a solucionar todos los problemas que tiene la ciudadanía, que tiene el pueblo ecuatoriano. Y ya tiene más de 14 meses y continúa con estos temas de ofrecimientos. El presidente tiene que ponerse a gobernar y a trabajar, no desde un escritorio, no puede gobernar desde un escritorio. Tiene que ir a ver en la realidad, en las partes periféricas de las urbes, la realidad que vive la ciudadanía. La gente está más pobre y hoy por hoy se ha aplastado y se ha pulverizado a la clase media. Aquí ya no hay clase media. Aquí lo que hay es pobres o ricos. Vamos a seguir avanzando en este diálogo, pero yo quisiera revisar la pregunta número 4, precisamente de la consulta popular. A ver si podemos rodar la claqueta. Allí está. Pregunta número 4. ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo a los siguientes criterios? Es un asambleísta por provincia, un asambleísta provincial adicional por cada 250 mil habitantes. ¿Es acaso esta pregunta asambleísta la que ha puesto de alguna manera en jaque a la Asamblea Nacional por precisamente esta posibilidad de que se reduzca el número de asambleístas de diputados? Primero, primero hay que decir de manera clara que existe una sentencia, la número 10-19 de la LC, es la 20. Miren que eso es la Corte Constitucional. Al examinar la propuesta de reforma constitucional, concluyó que el procedimiento de enmienda establecido en el artículo 441, numeral 1 de la Constitución, es apto para el cambio de la denominación de otros temas, más no del tema esencial que es en cuanto al número de legisladores, de asambleístas. Entonces, esto se lo puede realizar a través de enmienda, más no a través de una consulta popular. Más allá de eso, mire, eso es una pregunta totalmente populista. Acuérdese que hoy por hoy somos 137 asambleístas y hacia el 2025 seríamos 152. Es decir, que apenas en 15 asambleístas estarían realizándose una reducción. Entonces, esto va más allá de un tema realmente que pueda coadyuvar o ayudar a la ciudadanía. ¿Qué hay detrás entonces? Sí, ¿qué hay detrás o qué habría detrás de la reducción del número de asambleístas? ¿Qué habría detrás de esta pregunta? Porque, claro, el propio presidente de la República ha denunciado supuestos actos de corrupción en algunos asambleístas, por un lado, los propios asambleístas han denunciado supuestos actos de corrupción, cobro de diezmos, escándalos al interior de la Asamblea. Es decir, esto no solamente que ha calado en el gobierno, sino ha calado también en la opinión pública. La propia Asamblea tiene una baja aceptación. Entonces, ¿qué hay detrás? ¿Qué ve usted detrás de esta pregunta del gobierno en torno a la Asamblea? Bueno, vamos a retomar este diálogo con Alejandro Jaramillo, asambleísta de la Izquierda Democrática, a quien le preguntábamos sobre, precisamente, cómo ven ellos o qué objetivo estaría detrás de esta pregunta del presidente de la República, considerando que el propio presidente ha denunciado supuestos actos de corrupción, la propia Asamblea ha sido motivo de escándalos al interno, por supuesto, cobro de diezmos. En definitiva, esto ha calado profundo no solamente en el gobierno, decía yo, sino también en la opinión pública. La Asamblea tiene una baja aceptación. ¿Pero qué hay detrás de todo esto? Mire, Fernando, hay que decir de manera clara, el presidente de la República se ha dedicado a esto, ¿no?, a boicotear nuestro trabajo. Nosotros hemos aprobado varias leyes desde la Mesa de Justicia y Estructura del Estado, que me honro en presidirla. Vimos tratando varias reformas al Código Orgánico Integral Penal, al Código de la Democracia, a COGED, etcétera. Pero lamentablemente el presidente de la República ha vetado seis proyectos de ley, seis iniciativas que nosotros las aprobamos en la Asamblea Nacional. Una de ellas, la reforma a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Recordemos que esta iniciativa fue por el exasambleísta Francisco Jiménez, actual ministro de Gobierno, que tuvo los votos del Banco, que tuvo los votos de decreo. Llega donde el presidente de la República y lo que hace es vetarla de manera total. Y recordemos que esta iniciativa era para que los contralores ya no despachen desde las cárceles, pues. Entonces, aquí, ¿quién está bocoteando el trabajo de quién? Y mire, el presidente de la República lo único que ha hecho es presentar o decir denuncias a través de las redes sociales, pues. Acuérdese de los cinco legisladores del Movimiento Plurinacional Pachacútic. Dijo que le habían ido a pedir dinero, hospitales, etcétera. Y no hace mucho, hace dos semanas, envió un escrito diciendo de que solicitándole a la fiscal encargada del caso, de que tiene que archivar, ni siquiera tiene la atribución, pues, el presidente de la República para solicitar esto, tomando en cuenta que era un delito, el delito de concusión, pues, que es un delito de acción pública. Entonces, esto tiene que continuar con las investigaciones, la fiscal que está conociendo el caso. Entonces, hay cosas que el presidente de la República tiene que concentrarse. Pues, que le he dicho, presidente, le extiendo mi mano para que pueda, para que pueda gobernar, para que pueda tener gobernabilidad. Ahora. Pero el presidente de la República lo único que ha hecho es trabajar desde un escritorio, estar en una burbuja, estar mal asesorado, y no sentarse a conversar y a dialogar. Le he dicho, hagamos las mesas técnicas, las mesas de trabajo. Pero también, claro, pero también, claro, pero también, claro, pero también el presidente. Sí, asambleísta, pero también el presidente plantea que sea la Asamblea Nacional la que decide, como era antes, entiendo yo, a las autoridades de diferentes organismos del Estado y que facultad que en este momento tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Esto no es positivo? Sí, por un lado, o sea, aquí lo que hay que decirlo y de manera clara, lo que trata el presidente de la República es de eliminar todo lo que se hizo hace 10 años o 15 años. Mire, hay cosas que son positivas y esas cosas hay que emularlas. Hay otras que son negativas, como los temas de corrupción, y esas hay que exterminarlas. Pero hay que decirlo, pues, ya en el tema del Consejo de Participación Ciudadana, que quiénes son los que designan, y ahora lo que quiere el presidente de la República es designar directamente él. Y hay una sentencia, pues, de la número 1019RC-20, y no procede, pues, a través de una enmienda constitucional. O sea, ya la Corte Constitucional ya lo dijo, ya lo examinó esta propuesta de reforma constitucional y concluyó que el procedimiento es la enmienda y no la consulta popular. Y eso está establecido en el artículo 441, número 1 de la Constitución. Es apto para el cambio de denominación, como ya lo había dicho, de la Contraloría General del Estado, por el Tribunal de Cuentas del Estado y para la disminución del número de asambleístas, que eso fue también y está dentro de esta sentencia. Pero en el caso de la supresión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, también dijo que en cuanto al reemplazo de la ley orgánica, igual de la Contraloría General del Estado, esta sentencia, y era simplemente para la eliminación del fondo partidario permanente y del primer inciso del artículo 115 de la Constitución. Y eso hay que decirlo, porque eso va directamente y va a incidir en la estructura fundamental, en la estructura del Estado. Entonces ya hay una, hay una, la Corte ya bajo dos dictámenes ya se ha pronunciado en cuanto a ello. Igual en el dictamen número 7-19-RC-19, que contiene un caso análogo al que presente el presidente lo está prometiendo. Habrá posibilidad, sí, habrá posibilidad de seguir analizando, se nos acabó el tiempo. Gracias, Alejandro Jaramillo, asambleísta de la Izquierda Democrática. Hernán, más noticias.